Piedra, 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 muere de una puta vez, lapidaciones, piedra, piedra, espera, que me agacho para que no sospechen. Piedra 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 Estoy moviendo el cadáver Piedra 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 Mira la cara O sea, estoy diciendo puta vida En serio O sea Me muero y no me dejan descansar en paz Me cago en la puta Creo que ya está Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo aquí el resumen mensual de febrero Y bueno, pues pocas cosas así en plan a destacar Y la competición de psicópatas Bueno, si me notáis un poco con la voz rara Es que la alergia está haciendo estragos Pero bueno La competición de psicópatas va bien Va, va, va Va, va, va ahí Va en su ritmo Muchas gracias a todos los que votáis Y demás En serio, o sea, muchas gracias De verdad Y muchas gracias también a todos los que habéis estado Viendo la última serie Que hice Que hice Era la de Batman Arkham Origins Hubo un problema Hubo un problema con la grabación de la DLC Cold Cold Heart Corazón Gélido Que es que la cámara O sea, es que no Falló Falló básicamente Y es que no pude grabarlo Y no sé si volver a intentarlo Si volver a intentar Evidentemente empezar a grabarlo otra vez Desde el principio la DLC O no Eso ya lo tengo en duda Algunos me han dicho que sí y tal Pero claro Es que me da miedo a que vuelva a fallar Y joder Porque putea mucho La verdad es que putea bastante Sí que me gustaría Que me dierais Alguna especie de consejo Para llevar Bueno pues Para llevar esto Para llevar, no sé El canal y demás Sobre, no sé Algún consejo de verdad Cosas que Pudieran gustar o no No sé Ya sea por Twitter Comentarios O lo que sea Y Sí que tenía ganas De empezar alguna que otra serie Pero es que no se me ocurre así En plan ¿Cuál? Aunque como ya habéis visto He estado haciendo el gilipollas En el Far Cry 4 Pero claro Bueno No sé si subir Igual subo algún vídeo Haciendo el subnormal En Far Cry 4 Porque la verdad es que Es bastante curioso En sí en general Todo lo que puedes hacer Ahí dentro Juntado con Mis subnormalidades Es importante Es curioso Lo que sale de ahí De esa mezcla Es curioso Es hasta destructivo Oh Oh There we go That's an x-ray X-ray for Jake Then we want to show off Everything Of katanas Even the x-ray When you least expect it My bad Everybody It's one for design What? I am $2.50 Closer to winning Or Yeah That doesn't That's how it works Can I get Can I get All right Uh-oh 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 What's going on? Oh my Oh Whitey Stop Brutality Cassie Oh Brutality Brutality We're showing that today? We're showing that today What? So Tome the belt today Tyler Well here we go My money's on Tyler Today You are a fool Oh So you can imagine Like if you get in that At the end of a swaggy combo Like how much A crowd will just So Always a little bit of Tongue in cheek comedy A little humor I kind of have to Yeah I mean that's kind of And that is what we The way to the Mortal Kombat Exactly Before I even worked on Oh Oh I'm gonna need that head back Ouch But I'm excited to see how the fans Start getting that I'm gonna need that head back I like to push you across this Oh Come my child Come back to mommy I need my children That's right That's so good What's up she says That's awesome Or Like When we play against Nick Or not Nick But Ray And he's all about Pressing the buttons Right This is like another one Where some of the Some of the requirements May be With a button While you're doing the move So Right So for this one In instance Punches his head Clean off Now you're strong Man I'll just be a mean Alright Alright Some of the requirements Are you going to do A nice amount of moves Throughout the match Oh I was inside of you there I think that's what we named The move I believe Never Never said Oh Alright But I mean Look at him Just popped out Yeah That's true Yeah Yeah All right You ready I'm ready Awesome Blood rains More of a blood shower I'm terrible Oh no You can't even wave goodbye Whew Sorry Nice and close No 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 You got you Over to Oh Just blew you apart You don't even need to win the belt now After that What lands down What ¡Suscríbete! 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 Y voy a intentar a ver si puedo conseguir a Goro como personaje Jugable, desbloqueable Porque ya eso ya tiene que ser ya unas risas Y la verdad es que tiene muy, muy, muy Pero que muy buena pinta O sea, es, no sé, acojonante Ya somos 23 Bueno, sois 23 suscriptores ya O sea, 23 personillas que Me siguen Y la verdad es que sinceramente Sé que es muy cutre No suena muy cutre, muy mierda en todo Pero, joder, para mí es muy importante En serio, o sea No sé Me gusta, o sea, 23 de enero Espérate En diciembre creo que éramos Dieci y pico, no llegábamos a 20 Y de repente Pues Es que en enero no hice balance Por decirlo de alguna forma de suscriptores Pero en Ahora, de repente Hay ya 23 A mí me hace mucha ilusión O sea, aunque luego no lo Aunque luego la gente no lo vea No sé Pero ya en mi cabeza soy feliz Los unicornios me hablan Y también son felices Y bueno He visto La que ya al parecer No debe de Interesar mucho Los enfrentamientos Puesto que se acabaron O sea, ya no hay en plan Ruidos en la puerta Ser algún gato o algo Ya que no habrá O sea, ya que no hay Comentarios Han cesado De cero O sea No hay ni un comentario Solo es Pues hombre Veo Digo yo Supongo Que intuyo Que bueno Que no interesaba Más bien una puta mierda ¿No? Pero bueno Bueno, pues nada De todos modos Si seguís queriendo Que lo haga Pues sabéis Lo ponéis de comentario En algún vídeo Hombre A poder ser mejor Pues o en resumen mensual O Que sería lo suyo En el anterior Enfrentamiento Ya terminado Y todo Y Y bueno En caso de que lo pongáis Que no creo Pero bueno Intentar que sean algo Equilibrados Por si acaso Los al principio Si que estaban Bastante Más Equilibrados Estaban bastante Igualados Más o menos Estaban Estaban curiosos Ahí en ese sentido Si que estaba Bastante curioso Y bueno Si, bueno No os doy más la chapa Estos días Hay menos actividad En el canal Porque básicamente O sea El último vídeo Que subí Fue el de la casa Embujada Embujada La chabola Creo que Era la chabola Si, bueno Al parecer Debía de gustar Y Algunos Me dijeron Que debía De subir más Pero claro Yo no sé Muy bien En qué juego Yo es que Porque sabía Que en ese juego Había un bug En ese sitio Precisamente Porque lo descubrí Desde entonces Estuve haciendo el pollas Y el otro día Me acordé Y lo fui a grabar Pero yo no sé Así O sea Claro Es que un bug Es que no sabéis Muy bien Cuando va a salir Y no voy a estar Grabando Toda una Si por ejemplo Me tiro Yo que sé Una hora O algo así Echando unas partidas No voy a estar Grabando toda una puta hora ¿No? Esperando Al acecho A que salga un bug De todos modos Bueno Me podéis poner en los comentarios Si queréis que lo haga Y si sale lo subo Y ya está O no Porque el otro día Far Cry 4 Me encontré un cubo volando Por ejemplo Un cubo de estos Joder Un puto cubo De los de agua Estaba volando No había No estaba puesto En ninguna mesa Ni nada Estaba volando Y lo atravesaba O sea Me iba de frente al cubo Y lo atravesaba Era muy divertido Pero Y raro Y hubo En una de las armas El revólver También hubo un fallo Y las balas estaban levitando No tenía el cilindro En el que se meten No había Estaban levitando Y estaba el cilindro Un poco arriba Girado Flotando Era muy extraño Se arreglaba Cuando Cuando recargabas Ahí sí Pero No, no Cuando cambiabas de arma Cuando cambiabas de arma Pero Alguna que otra vez También se ha vuelto a poner Y yo Joder tío Que coño es esto Es magia Y bueno Ya os dejo del coñazo Muchas gracias de verdad Y bueno Pues Lo dicho Hasta luego Peggy 18 Esta cajita queda Jacqueline Briggs Kung Jin No sois bienvenidos Sub cero Vamos a hablar Kassandra Tú diriges este grupo Pero no te hacen caso Pero mientras no funcionéis Como uno solo Os faltará algo Nuestro pueblo Fue el epicentro De una feroz batalla Un talismán Con una joya en el centro El emperador se desespera Y los que se ven atrapados Pagan el precio Si ese talismán Si ese talismán es lo que me imagino Puede Que todos paguemos un precio Kano ha hablado Tú sabes Donde está mi nena Y todo su ejército Tiene el amuleto Pero también mucha protección Me quitaste el trono Ahora quieres quitarme el medio Para recuperarlo Muy bien chicos Formación normal en rombo Takeda Tú vas delante Jackie A la retaguardia ¿Y por qué eres tú Nuestra líder? ¿Qué es eso? No sé vosotros Pero esto es mi sueño La tierra depende de vosotros No sé vosotros